Francisco Ulloa, Merenguero Nuestro Francisco Ulloa, Merenguero Nuestro Con su acordeón ha dado respeto Con su acordeón ha dado respeto Con 50 años en la música ha sido un artista desde pequeño Pues a la edad de 7 años tocó por primera vez un acordeón Y desde entonces ya componía y cantaba sus propias canciones Cuando se habla de calidad musical y de la esencia de nuestro ritmo autóctono Sin duda su nombre se escribe Esta noche nos acompaña el maestro Francisco Ulloa Señoras y señores Para recibirlo en una verdadera entrevista Hay que darle un gran aplauso a esta gran leyenda de la música típica Aquí está con nosotros el gran maestro Francisco Ulloa Maestro, qué placer iniciar las navidades con usted Qué inmenso placer, ¿cómo se siente? Muy feliz y más estando aquí en este prestigioso programa Y al lado tuyo, mi hijo Siempre me alegro de tu éxito y quiero verte siempre así Así, fuerte, fuerte Amén, amén Feliz y iniciando las navidades Yo considero que es muy hermoso Y muy bonito desearle mil felicidades a mi pueblo dominicano y al mundo ¡Wow! Felicidades para todos El maestro, como estamos en navidades En navidades se dan muchos abrazos Pero sobre todo muchos regalos Y el maestro vino a traernos a nosotros un regalo musical ¿Verdad que sí maestro? Mi estreno ¿Su estreno? ¿Su estreno? Del MOA El MOA Hábleme de ese MOA Hábleme de ese MOA Bueno, ese es un tema, una composición de mi hermano Capellán Production Que él quería que fuera yo que le cantara ese tema Sinceramente algo muy bonito La gente le ha gustado mucho Entonces hicimos un video Que yo quiero que tú veas La hermosura del trabajo que se hizo ahí Yo espero que mi público, el mundo Tú sabes que el mundo me conoce Que apoye este trabajo Porque hay un proyecto Hay un proyecto y Francisco Ulloa va a estar hasta que Dios quiera Amén, amén Bueno, vamos a ver parte de imágenes del videoclip Para que usted nos hable un poquito con relación al video ¿Dónde fue firmado el video y todo eso? ¿En qué locación? Se firmó, se me olvida el nombre allá abajo Por la Jacagua, eso hermoso que hay ahí ¿Es Jacagua? Sí, pero tiene un nombre Dios, ayúdame ahí Bueno, cerca de Jacagua Los cocos por ahí No, no, no Eso es algo turístico que hay ahí abajo Ok ¿Eh? En el botánico Ay, mi hijo, muchas gracias Gallo Está aumentado, dice En el botánico Sí En el jardín botánico Ahí se hizo un trabajo Es rubiote, míralo ahí ¿Fue el rubiote? ¿Quién dirigió el video? Mi hermano, rubiote fue Saludos para el rubiote Rubiote Films Ey, pero duro Rubiote Muy bueno Entonces maestro Derby Landetor a la cabeza Excelente Otro gran maestro Otro gran maestro Otro gran maestro El Mua El Mua ¿Cómo que dice el Mua? El Mua Sí, ¿cómo que dice? Ay, ay, ay Es con la banda que hay que hacerlo Sí, pero se puede hacer un Una rimita Se puede hacer un poco tipo Yo corro más que Aquaman Sí No, yo nado más que Aquaman Y corro más que Feli Sánchez ¿Cómo maestro? Atrás de esa bendita mujer A ver si me da un Mua Ey, pero bien Quiero decir Francisco Ulloa Que es una de nuestras Leyendas de la música típica Una gran gloria de la música típica Yo entiendo de que ya Su trayectoria es para conciertos Espectáculos ¿Sí o no? Bueno, en eso estamos Es lo que yo entiendo En eso estamos Yo considero que eso Mi representante Eso es lo que quiere Lamentablemente Vamos a un espectáculo Un espectáculo ¿Se está cocinando eso maestro? ¿Se está cocinando eso? Sí Se está cocinando ¿Se está cocinando algo? Se está cocinando eso ¿Pero tú no puedes dejar Santiago fuera? No, no Santiago es el primero ¿Cómo? Es mi 55 años En el alto Se va a comenzar aquí Porque los otros días Estaban celebrando los 50 Porque como yo no veo Nueva York Pero son 55 Que yo voy a cumplir ahora ¿55? Año en el arte Maestro En esos 55 años ¿Cómo cuántas canciones? ¿Cuántos merengues se han pegado? Bueno Si no me equivoco Faltan poco Para 30 ¿Cómo? Para 30 Fuera de las producciones Que llegamos como a mil Sí Como a mil canciones Como a mil canciones Y en esas mil canciones Hay como una novecientas Que son mías Sí Entonces Yo creo que hay más de 30 Que Yo soy aventurador artista Que puede decir En esas 30 ¿Cuál ha sido la canción Que la gente Como que siempre le pide a usted? No, no, no Eso Tú sabes cuál es ¿Cuál? No busque negra Que yo me muera Ajá Que le traje Yo le voy a caer atrás ahora Con eso Yo lo agarré a Kaman fue Y me agarraste a Kaman Con el Mua Porque quiero Canto el maestro Canto el ching No busque negra Que yo me muera No busque negra Que yo me muera Te va y me deja Pasando pena Ahí está bueno Bien Bien Esas son parte de las canciones De las canciones que han estado pegadas Pero son más de 30 canciones Sí Date cuenta que No me dejé solo Sí Fue la que comenzó Con la que rompimos La pared que había De la música típica No entraba a discoteca No entraba a hiparel A programaciones populares Entonces No me dejé solo Rompió Pero entonces vino La Liguerón atrás Como la bautizan con la tijera Y acabó Entonces vino luego El tanque de guerra Sí La La lengua Ajá Que tú sabes que la lengua Si no tiene lengua Eso es un himno Eso es Pero uno de los himnos En lo que son los 15 Y boda Es el farolito El farolito El farolito ¿Cómo que dice el farolito? El farolito Cuando tú lo mueves Tiembla la luna Cuando tú lo mueves Tiembla la luna Veo un farolito En tu cadera Veo un farolito Mami En tu cadera Que cuando tú lo mueves Trágame tierra Cuando tú lo mueves Trágame tierra En tu cintura Ombligo en luna En las estrellas Veo un farolito Y trágame tierra Santísimo el maestro Francisco Ulloa De verdad que toda la leyenda Mucho sexito maestro Cuando yo vuelva Vamos a hacer el moa Porque ya ellos Lo van a tener montado Eso es así Maestro Gracias de verdad Por darnos esta primicia Aquí en Buena Noche De este ya reciente Tema musical suyo Y acompañado de su videoclip El moa El moa Gracias a nuestro manager Capellán Productions Que está fajado en eso Y el primer concierto Dijo que es en Santiago Que va el primer espectáculo En Santiago Bueno Privilegiado a nosotros Que sea en Santiago Vámonos con música maestro Otro chino Otro pedacito maestro De cuatro temas Otro de lo suyo De lo que rompen Vamos Vamos Así despedimos Cantando Cantando Nos fuimos ¿Cómo? Me suenan ¿Cómo? Aquí en el costado Me suenan Estoy enamorado Oye Aquele ñoño Aquele ñoño Aquele ñoño Aquele ñoño Aquele 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 ñoño Vamos Aquele ñoño Aquele ñoño Aquele ñoño Aquele ñoño Aquele ñoño Aquele ñoño Gracias por ver el video.